Arriba, 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 arriba Realmente dan un aplauso a todas ustedes las que están ahí, les un fuerte aplauso porque yo no sé si no hubiese sido posible esta convocatoria Juntas por la Vida, les decimos sea la vida el lograr maravilloso que nos ha regalado, mirá que hermoso día, se lo merecen se lo merecen un año más, juntas, vivas y por aquella por todas ustedes hoy están levantando la bandera de la vida así que, bueno, esperenme la atención un segundo el circuito es simple, es simple, salimos como están con dirección oeste, recorremos la plaza en todo su contorno ¿me están prestando atención? giramos al reloj de la plaza, tomamos avenida del trabajo hacia calle Parnicet, llegamos a calle Parnicet doblamos nuevamente hacia el oeste y nos queda nada más que ir al parque de la ciudad esta ciudad, esta ciudad que está lleno de atletas lleno de corredores de bicicletas, donde es tierra de grandes campeones mi nombre es Rubén y ya estuvimos hace muy poquito en la competencia una mujer de 80 años que va a correr por la vida 82 se le dice, qué lindo, qué lindo, qué lindo, bonita, 82 años y está linda, mi hijita, te felicito qué lindo me gustaría también una espalda la cuenta progresiva 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 ¡Gracias!